Música Música Ha sido ardua la labor para poder apagar el incendio Si, efectivamente se ha trabajado con bomberos de Huacho, de Ancón de Guaral, de Lima y bueno, hasta el momento ya tenemos ya extinguido el tercer piso están trabajando en el segundo piso todavía aún porque hay fuego comprometido todavía tenemos trabajando personal dentro adelante, adelante Si, te copio adelante Listo, conforme hay que bajar ese equipo que está en el tercer piso para que se puedan hidratar porque se puedan hidratar hay hidrante en la ambulancia hay agua que han traído algunos vecinos para que se puedan hidratar baja la gente en el tercer piso y el segundo piso que controlen en su totalidad, por favor ¿Se sabe algunas causas o teorías sobre eso? No, todavía aún no todavía no sabemos cómo se ha provocado eso será materia de investigación para ver qué es lo que ha pasado lo que sí, agradecido con el que está arriba como dice porque ha habido tres niños comprometidos viviendo al costado felizmente han podido sacarlo en el momento adecuado ¿Qué es lo que se ha quemado adentro? Ahí, como le vuelvo a recalcar hay comprometido bastante aceites grasas tiner pinturas y sí, sí hay un depósito dentro de la vivienda ¿En un primer momento no había choferes para poder manejar los cisternos? Sí, efectivamente en estos momentos no tanto Chancay como Huaral no han contado con choferes no hemos tenido que utilizar personas civiles que han estado pasando por ahí que han estado manejando sus taxis y gracias a Dios que ellos nos han podido apoyar ¿La Municipalidad de Huaral ha cumplido con el compromiso de asumir conductores para el camión cisterna? Todavía estamos esperando eso yo creo que la alcaldesa se comprometió con nosotros estamos esperando ya son tres o cuatro meses que se viene pidiendo esto pero bueno miren lo que está sucediendo no es la primera emergencia que hemos tenido el día de ayer también hemos enfrentado una emergencia en la Panamericana Norte donde ha habido una víctima fallecida por este camión que se ha volteado hemos estado ahí hemos trabajado hasta altas horas de la noche y bien bueno felizmente pues por ahí hay personas caricativas que nos ayudan ¿Ese compromiso de la Municipalidad? ¿Por el momento todavía no se ha cumplido nada ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Bueno la solicitud del chofer y la solicitud de dos paramédicos las cuales estos paramédicos trabajaban directamente con serenazgo ahora llaman y no acuden porque no los tenemos bueno Huaral está desprotegido en este momento con personales profesionales en las ambulancias hay que tener en cuenta que es la única ambulancia que recorre todo Huaral es la de los bomberos entonces no tenemos personal profesional que pueda atender en la ambulancia mhm